Cuando el amor es verdadero No es preciso jurar ante un altar También se une sin verón y corona Sin invitados que van a criticar Somos felices, nos comprendemos Y nos queremos con todo el alma Si nos critican, nada me importa Nuestro cariño es lo único que cuenta Porque no miran a los que en vano Al altar fueron y hoy se divorcian Unión libre, amor sincero No es pecado no llevarte al altar Unión libre, promesa eterna Que desde el cielo nos bendiga Dios Si nos critican, nada me importa Nuestro cariño es lo único que cuenta Cuando el amor es verdadero No es preciso jurar ante un altar También se une sin verón y corona Sin invitados que van a criticar Somos felices, nos comprendemos Y nos queremos con todo el alma Si nos critican, nada me importa Nuestro cariño es lo único que cuenta Porque no miran a los que en vano Al altar fueron y hoy se divorcian Unión libre, amor sincero No es pecado no llevarte al altar Unión libre, promesa eterna Que desde el cielo nos bendiga Dios